Hola, bienvenidos al capítulo 33 del tutorial para hacer una página web avanzada con Dreamweaver y PHP. Estamos sacando los datos de nuestros avisos, habíamos puesto aquí refusuario de momento con el UTF-8 en code, pero aquí realmente lo que queremos que nos saque no es el número del usuario, sino el nombre del usuario. Acordaros que tenemos una función, creo que tenemos la función hecha ya para obtener el nombre del usuario, tenemos las funciones, obtener el nombre del usuario, con lo cual nos viene casi perfecto, voy a ponerla aquí, porque quiero que me haga el UTF-8 en code de lo que obtenga de aquí. Esto por un lado. Fecha de inserción, vamos a ver si sacamos aquí el FCH-fecha, ya tengo esto aquí, voy a poner FCH-fecha, pero vamos a ponerla con el formato que nosotros tenemos habitualmente. Teníamos ya preformateado en alguna parte, quiero recordar en preguntas lista, esto de aquí. Pues vamos a copiar y pegar, no vamos a escribir código como locos. Simplemente voy a copiar como la consulta se llama exactamente igual y el campo igual, es lo bueno que tiene de organizarse a la hora de hacer este tipo de cosas. Con lo cual simplemente voy a pegar aquí y ya me debería de funcionar. El título, aquí lo ponía como obtener datos de usuario, curso de usuario, etc.